Partido de scrimmage, vaqueros contra Cheroques, intermedio famo. Kickoff, Cheroques. Pecho son 135. Con pierna, 190. Con pierna, 190. Deja volver a mi familia. No me quedo descalzo. 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 Allá está el fondo, aquí por donde está la cortina verde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!